Bienvenidos de nuevo compañeros y esta vez vamos a pues continuar con todas las metodologías, con todos los sistemas de entrenamiento que les puedo mencionar, que ojo, todos los sistemas de entrenamiento, todas las metodologías, todas las técnicas van a generar hipertrofia, van a generar fuerza, simplemente cada uno en particular se enfoca un poquito más en específico por ya sea estímulo de según la literatura, literatura, fibras musculares, el sarcomer, o sea, hay mucha teoría, mucha investigación, algunos no tienen tanta investigación, algunos más que nada son mucha brociencia, pero pues vamos a continuar, sí, continuar con lo que viene siendo la metodología del 10x10. Esta metodología está basada en las investigaciones de Vladimir Stardovsky, coño, no sé pronunciarlo bien. Stardovsky es un alentich ruso, ¿no? En 1966 que la verdad no se pronunció en su apellido, que más que nada esta metodología le tira a lo que viene siendo resistencia a la fuerza, resistencia muscular. ¿Por qué? Como su nombre lo dice, es simplemente hacer 10 series de 10 repeticiones, un ejercicio particular. Usualmente se va a escoger un ejercicio compuesto. ¿Qué es un ejercicio compuesto? Un ejercicio que utiliza varios músculos, varias articulaciones. Como por ejemplo, digamos quieres mejorar los hombros, hacer un press de hombro, sea un press militar, sea un press Arnold, sea un press de mancuerna. Se puede hacer inclusive en máquinas, pero yo no te recomendaría usar máquinas en este tipo de metodología, a menos de que tengas una lesión. Inclusive si ya tienes una lesión, pues evitar este tipo de método porque es muy extensivo. La teoría de atrás es de que al ser, mantenerte en un rango de repeticiones, de 10, el cual está estimulando lo que viene siendo las fibras para en sí, hipertrofia, es una parte hipertrofia, pero al ser tanta cantidad de series, estimulas también la parte de la resistencia del entrenamiento. Y esto en cierta forma te va a ayudar más que la hipertrofia a la resistencia de la fuerza, a desarrollar resistencia, que evidentemente te va a dar hipertrofia. O sea, eso es obvio. Muchas personas luego confunden que, oye, si entreno fuerza me pongo grande o si me pongo grande no me pongo fuerte, todo va de la mano. Es una balanza. Simplemente a veces se va a inclinar más y sea la fuerza, inclinar más y sea lo que viene siendo la hipertrofia, depende de la metodología. Pero bueno, no vas a poder con mucho peso y es más, no te recomiendo usar mucho peso. Digamos, en el mismo press de hombro, usualmente entrenas con las mancuernas de 100, yo le bajaría 60. Sí, las primeras 3, 4 series va a ser sin ningún problema. La cosa viene de la sexta serie en adelante. Ahí sí está un poquito complicado y evidentemente no te recomendaría descanses mucho tiempo entre series. Un minuto a lo mucho, 90 segundos ya si de plano no puedes. Pero ya más que eso, se le perdería mucho chiste a lo que viene siendo la intensidad detrás de utilizar esta metodología. Así que 90 segundos máximo. Es una metodología que no le recomendaría un novato, un principiante, la verdad, porque es mucho volumen, es mucha intensidad. Bueno, más que intensidad es volumen, porque como sabes, no estás manejando pesos muy grandes de tu 1RM, o sea 60%, inclusive hasta menos puede que sea. De hecho, si vas por la octava serie y ya no puedes con esos 60, pues bájale a 50. O sea, el chiste es que completes movimiento completo, bien hechecito esas 10 series de 10 repeticiones. ¿Se necesita algún otro ejercicio después de este? Yo la verdad no lo metería. O sea, es aumentado, es natural. Si vas a trabajar hombro, va 10 series de 10 repeticiones en press y ya, con eso tienes. O sea, no le veo más caso más porque vas a tener el músculo pues ya saben, la acumulación de ácido láctico y todo ese desmadre. Ni para qué meternos, ¿verdad? Pero bueno, esa es una de las tantas metodologías que hay. Vamos a seguir compartiendo metodologías, formas de estructurar el entrenamiento, cosas que de verdad utilicen ustedes, compañeros. Y bueno, voy a dejar aquí este video, fue un poquito más rapidito este, pero pues ya saben, nos seguimos viendo por aquí en el próximo. Cualquier cosa, ahí están mis redes sociales, Patreon, donde hablamos de cosas prohibidas aquí en YouTube, que ya saben que la censura está poderosa aquí. Y bueno, pues nos seguimos viendo en el próximo video.